A mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez se comprometiera de palabra y por escrito con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuando se acordó que votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, se comprometió por escrito a que hubiera un plan B para que de caído el estado de alarma hubiera seguridad jurídica. Si yo lo que digo es que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente, insisto, por escrito. Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. No a mi partido, sino a todos los madrileños, con independencia de quién gobierna uno u otra institución. Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta. A la salida cobramos. Yo voy a hablar de Madrid directamente. Creo que nos faltan banderas detrás nuestro. No son suficientes. A ver, lo cierto es que esta comunidad autónoma no ha querido implantar todas las medidas que estaban en su alcance. Porque lleva muchos meses sembrando una idea de que la pandemia o las medidas que estaban implantadas desde el Gobierno de España eran restrictivas. Y que lo que necesitaba la gente era libertad. Es así, ¿no? Bueno, pues ahora cuando tiene las competencias no quiere ejercerlas y es lo que está haciendo. Y me parece muy bien el espantajo del Partido Popular que está ejerciendo de portavoz del PP y no del alcalde, sacando el espantajo de la seguridad jurídica. Hay comunidades autónomas que tienen implantadas medidas. A mí me gustaría más parecerme a Valencia, donde las cosas van mejor. Y se ha hecho y se hace. Por cierto, con seguridad jurídica.